Don't even try And I'll be your best right now Turn next time Let's start Let's start Let's start Let's start Maybe next time we'll make you work Hola, hola mi Luis, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente Me imagino que deseas tener esos rizos super hidratados, definidos y por más tiempo ¿Por qué no? Unos dos, tres, hasta cuatro días, ¿te parece? ¿Cierto, verdad? En el tutorial de hoy te traigo ese truquito y esa técnica que tanto estás buscando para definir tus rizos Antes de ponernos manitos a la obra quiero mandarle un saludo enorme a mi paisana de Colón, Chris Nature Que pronto tendrá en su canal varios videitos con técnicas de definición para diferentes tipos de rizos Ahora sí, amigos, quiero ponerme ya en something Mirando hasta el final este video para que sepas todos esos truquitos que necesitas según tu tipo de rizos Pongámonos manitos a la obra, ¿crees? Una vez que ya hemos puesto toda nuestra crema de peinar Lo que voy a hacer es que voy a dividir la parte de la nuca en dos secciones Es bueno que deserrees todo el cabello porque así te vas a evitar nudos y enredos Porque esta es una técnica que dura muchísimo Lo que voy a hacer es que voy a dividir la parte de la nuca en dos secciones Y estamos listas para comenzar La técnica es que vamos a tomar el rizo y le vamos a dar vuelta con nuestro dedo De esta forma como si fueran las manecidas de un reloj O puedes agarrarte del área del pulgar con la mano y hacerlo así Nada más es un movimiento de muñeca Yo voy a tomar bastante cabello Mientras más cabellos tomas, más grande va a ser el rizo Y mientras menos cabello tomes, va a ser más pequeño el rizo Esto lo recomiendo para las chicas de 4 a 4C Para las que tienen el cabello de 2A a 3C Agarren un poquito más de cabello Porque así cuando los van a separar el rizo les va a quedar más bonito Separa el cabello y voy a comenzar a girar lentamente Como lo ven aquí Voy girando Toma un poquito desde arriba porque así todo el rizo va de una misma forma Y lo vas agarrando con el dedo Con el dedo, con el dedo Voy agarrando bastante cabello porque no me gusta cuando lo hago tan Pequeño Ahora, viene la segunda Lo agarré desde aquí No lo ajustes mucho aquí No lo ajustes mucho aquí si quieres más volumen Si quieres menos volumen, sí Ahora voy tomando, como ven aquí Y miren la otra forma que les decía El mismo proceso Mira Damos vuelta Damos vuelta Damos vuelta Damos vuelta Seguimos bajando ¿Bien? O con un solo dedo Las vueltas Las vueltas Damos vuelta Cuando llegas a la mitad Siempre Sigue dando vueltas Y cerciorate que vaya el rizo De raíz a punta Lo más similar posible Porque eso va a ser el éxito De este peinado Yo uso bastante producto chicas Porque como el cabello está tinturado Es más seco de lo normal Y eso es lo que hace que el producto Me hidrate más Y también que me duele toda la semana El rizo definido Terminamos Vamos a esperar unos minutos A que la intensidad de lo blanco se quite Unos diez minutitos Para secar Ahora les muestro Cómo va Con un abanico a temperatura ambiente Será genial Bueno, ir leyendo una revista O viendo tu película favorita O con un secador De esta forma Siempre de abajo Hacia arriba En movimientos Dos ascendentes Siempre De esta forma Con un secador O Puedes utilizar también Una boquilla Y solamente aplicas aquí Y lo dejas por unos minutos Y así sucesivamente Hasta terminar toda la melena Con el cabello totalmente seco Procedo a separar los rizos Una vez que tomo El primero Le voy dando vueltas Igualito que al inicio Esto es para que no se provoque El terrible frizz Que a algunas les gusta A otras no les gusta Y así, ¿no? Otro tip que te puedo dar aquí Es que si deseas Puedes aplicar un poquito De aceite O serum En tus manos Antes de separar los rizos En este caso No lo hice Porque utilicé Una super crema Que deja el cabello Bien hidratado Y no lo vi necesario ¿Ok? Esto toma un tiempito Así que Ve con calma Mi Y este es el resultado final Mira El cabello Super definido No me vas a creer Que esta parte La grabé Al cuarto día Después De haber iniciado El tutorial Así que Espero que te encante Los resultados Pongan en práctica Demen esos pulgares arriba Compartan el video Les mando muchos besos Y nos vemos Hasta el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!